Bueno gente, tenemos muchísima más información sobre el pase de batalla en Arsenal y cómo será. Así que bueno, antes de empezar este video quería decirles de que toda esta información la pueden encontrar en el trello de Arsenal. No sé cómo se pronuncia, me pueden corregir en los comentarios si quieren. No sé si es trello o trello, no sé, pero la pueden encontrar en el trello de Arsenal. Si no saben qué es un trello, es como un lugar donde puedes apuntar tus tareas que tienes como equipo. Pues los desarrolladores de Arsenal han hecho esto. Por cierto, esta no es una promoción pagada a XD. Y bueno, les dejo el link del trello en el comentario fijado para que puedan verlo por ustedes mismos. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el pase de batalla que va a venir próximamente a Arsenal. Y es que los desarrolladores nos han revelado muchísima más información. Pero como saben, hace unos días subí un video con toda la información y hablé sobre ese pase de batalla en mi video. Pero no hablé de todo, toda, toda, toda la información en concreto. Así que bueno, hoy les explicaré ello. El pase de batalla primero tendrá una característica bastante interesante. Y es que podremos ver ítems de la siguiente actualización en este pase de batalla. Y bueno, por ejemplo, estamos en septiembre y sale el pase de batalla. En octubre ya saben que se estrena la actualización de Halloween. Así que en el pase de batalla de septiembre podríamos ver ítems como con referencias a Halloween. Y la verdad, esta pequeña característica es bastante genial. Ya que así no podemos dar una idea o imaginar cómo serían los ítems de la siguiente actualización. Como digo, este es un ejemplo, pero ya creo que entienden a lo que me refiero. De que podemos ver en el pase de batalla algunos ítems con referencias a la siguiente actualización. Luego tendríamos otra característica bastante interesante. Y es que el pase de batalla se pondría más difícil mientras seamos más pros. Me explico, el pase de batalla será más difícil de acuerdo a qué tan rápido es el pase de batalla. O sea, qué tan rápido subes de niveles por la completación de misiones y la participación de eventos. Estos son los tres principales factores que harán saber a Arsenal, a pues el código de Arsenal. Qué grado de dificultad te deberían poner en el pase de batalla. Por ejemplo, si has completado todas las misiones pero casi nunca participas en los eventos, pues se te pondrá un grado de dificultad fácil. Ya que, o sea, que falta uno o dos cosas que hacer. Pero, por ejemplo, si haces las tres cosas siempre que ya saben cuáles son las cosas. Participación de eventos, completación de misiones y subes muy rápido el nivel del pase de batalla. Pues tu grado de dificultad será bastante difícil. Ya que, o sea, estás haciendo las tres cosas, los tres factores. La verdad, se pondría muy pero que muy difícil. ¿Y a qué me refiero en este grado de dificultad? Esto de dificultad, ¿a qué me refiero con eso? Puede que será más difícil completar el pase de batalla. O sea, subir de nivel, cosas así. Esto yo no lo entendí mucho, pero creo que a lo que se refiere con dificultad los desarrolladores. Es que el pase de batalla se hará más difícil de completar cada nivel. También otra característica es que si crafteamos nuestros ítems. Que bueno, cuando hablo de ítems pueden ser cualquier ítem. Cuchillos, skins, emotes, hasta skins de armas, literal. O hasta cartas. O sea, cualquier ítem. Si lo crafteamos, pues nos darían un boosteo de experiencia a nuestro pase de batalla. ¿Cómo que boosteo de experiencia a nuestro pase de batalla? Pues los niveles del pase de batalla se consiguen con experiencia. Y un boosteo significa una subida de algo. Así que significaría que si crafteáramos nuestros ítems. Pues conseguiríamos una subida de experiencia al pase de batalla. Que haría que completemos nuestros niveles del pase muchísimo más rápido. Y si me preguntan, ¿cuánto durará este boosteo? Pues no se sabe la duración aún. Pero según el trello, dice que durará todo lo que dure que estés con el ítem crafteado equipado. Mientras completas sus misiones y juegas el juego. Bueno, eso es lo que dicen los desarrolladores. No entendí mucho esto. Así que se los dejo a criterio suyo. Lo que ustedes piensen de esto. Déjenlo en los comentarios. Y también habrá algo muy importante en este pase. Las cápsulas del tiempo. Bueno, las cápsulas del tiempo serían ítems que conseguirás en el pase de batalla. De 1 a 4 cápsulas por pase. Aunque también podrías comprar cápsulas con robots. Con esas cápsulas podrás abrir una caja donde habrán ítems de eventos pasados. Y la verdad es que ya están fundando a Crystal por esto. Ya que a algunas personas no les gusta esto. Por eso Crystal pone, esto asustará a muchas personas. Y si Crystal, concuerdo contigo. Esto va a asustar a muchas personas. Y bueno, estas cápsulas, como digo, servirán para conseguir ítems de eventos pasados. Y obviamente tendrán rarezas como legendarias o cosas así. Para que los ítems más buenos sean los más raros de conseguir. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Como dice en el mensaje, los ítems con la skin del Dead Lincoln, el cuchillo del Baseball Bat, la skin del Shark y otros ítems muy queridos tendrán una probabilidad más baja de que salgan en comparación a otros ítems antiguos. Que no son tan conocidos, no son tan queridos. Esos sí serán comunes. Y obviamente para que la gente no se enoje, estos ítems serán con fecha. Así que por ejemplo, si tienes un Hakula del 2020, y te sale un Hakula en este pase que será el del 2022, pues tendrá un 2022 así gigante arriba para que la gente pueda diferenciarlo y que la gente no se enoje. Y para que la exclusividad de estas skins, estos ítems, se pueda mantener. También estos ítems se podrán craftear, duplicar, lo que sea. Serán ítems normales, pero solo tendrán una fecha gigante encima para que se puedan diferenciar. Y por último, una de las cosas más importantes del video son las recompensas. Como pueden ver en este cuadro, podemos ver cómo serían las recompensas del normal y del premium. Que si no saben, pues en este pase también habrá una categoría premium que de seguro costará robots o una gran cantidad de battle books. Aunque lo más probable es que sea con robots. Y como podemos ver es un poco pay to win, ya que hay mucha diferencia. O sea, en el premium hay un montón de ítems y ninguna casilla de nivel está sin ningún ítem. Mientras que el normal, si está algunas casillas no tienen ítem. O sea, son como que el normal es normal y el premium es premium, ¿ok? No digas mamadas Mary Jane. Y bueno, esto era claro, ya que los desarrolladores también tienen que ganar algo de dinero. Porque dime, ¿has escuchado a alguien decir que compró estos paquetes de robots en la tienda? Pues la verdad es que yo escucho muy pocos de que compren esto. Algo que no sé de esta tabla es esto de Character All. La verdad, eso no entiendo. Y si ustedes saben esto, me pueden escribir en los comentarios. También acá hay otra tabla de las recompensas del 50 al 100 que son casi las mismas del anterior. Un poco cambiadas nada más. Y acá nos dirían los ítems que conseguiríamos en el pase de batalla. En estos hay skins, emotes, KFX, no sé qué rayos será eso. Cuchillos, expresiones, esto al parecer es nuevo ya que Cristal hace un tiempo habló sobre posibles expresiones que vendrían al juego. También tenemos cápsulas, cartas, skins de armas, accesorios de armas, anunciadores, cajas aleatorias, inusuales de temporada. O sea, efectos inusuales de la temporada y temas de victoria. La verdad, muy buenas recompensas. Y bueno, esa es toda la información que tengo hasta el momento de este nuevo pase de batalla. Me pueden escribir sus opiniones en los comentarios. No se olviden de dejar su like, suscríbase con la campanita activada y compartir este video con todos sus amigos. También pueden volverse miembros presionando el botón de unirse. Y podrán conseguir recompensas exclusivas. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!